El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo. No se muestran imágenes explícitas. Hay palabras que pueden ser susceptibles hacia personas sensibles, por lo cual se pide que lo escuchen mayores de 18 años y con un amplio criterio para estos temas. Por su atención, gracias. Este día domingo ha sido uno de los más violentos que se tenga registrado en la ciudad de Morelia, Michoacán. Por lo menos han ocurrido tres sucesos y podrían ser entre cuatro a cinco personas sin vida, más o menos. Vamos a checar la información. A través de la voz de Michoacán mencionan que primero en Jesús del Monte, que es una tenencia perteneciente al municipio de Morelia, asesinaron a un conductor de una camioneta. Esto sobre la carretera que conduce a San Miguel del Monte. Lo anterior ocurrió la mañana del domingo en las cercanías de la calle Plan de Ayala y el Salón de Eventos Santa Sofía. El oxiso yacía en la cabina de un tacoma color negro, la cual o el cual estaba a la orilla de la carpeta asfáltica y estrellada contra un árbol. Las personas que hallaron a la víctima avisaron al número de emergencias 911 y acudieron oficiales de la Secretaría de Inseguridad Pública, obviamente del Estado y unos paramédicos, quienes confirmaron el deceso del individuo. El sitio fue acordonado y el caso fue reportado a la Fiscalía del Estado, donde intervino la USPEC, la cual comenzó las investigaciones respectivas. Especialistas trasladaron el cuerpo a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. Fue identificado como un hombre de 50 años. Esto lo comentan fuentes allegadas al tema. En otro suceso, una maestra y presuntamente un empleado de la Fiscalía fueron asesinados también el día de ayer domingo en la colonia Periodismo. Esto en las inmediaciones de la Rector Hidalgo. Bueno, fue sobre la calle de Periodismo en la colonia Rector Hidalgo. Una disculpa. A las víctimas se les apreciaron heridas de proyectil de arma de fuego. Trascendió que el hombre al parecer era empleado de la Fiscalía del Estado y la mujer pues era maestra. Esto sucedió exactamente en un hogar de la calle Rector José Jara, entre Avenida Periodismo y calle Rector Luis Mora Cerrato de la colonia Rector Hidalgo. El hallazgo lo hicieron unas personas y de inmediato solicitaron ayuda al 911. Se supo que estas dos personas tendrían entre 36, la mujer y el hombre 45 años. Elementos de la llamada Secretaría de Seguridad Pública arribaron a la citada dirección y la acordonaron. Posteriormente llegaron los de la USPEC a la vivienda e iniciaron las correspondientes investigaciones. Vaya qué situación. Llevamos hasta el momento tres personas sin vida. Al poniente de Morelia localizaron el cuerpo baleado en un lote baldío. En la información queda la voz de Michoacán. Esto sucedió en la colonia La Luz. Esto mediante una llamada anónima al centro estatal de comando, el C5, que alertó a las autoridades en la situación de que en un lote baldío, en la calle Antiguo Camino Real, a espaldas del relicario, pues estaba el cuerpo tirado. Elementos de la policía de Michoacán llegaron al sitio y confirmaron la presencia de este cuerpo. Realizaron el acordonamiento de la zona para preservar los posibles indicios. Posteriormente acudieron los de la USPEC, quienes revisaron esta zona donde se realizó el levantamiento del cuerpo de este hombre y fue trasladado al CEMEFO para la autopsia de ley, donde se espera que se determine cuál fue el momento en que ocurrió el homicidio, así como otras pistas que puedan esclarecer este crimen. Pues lamentable lo que pasó en Morelia, cuatro personas sin vida en menos de 12 horas el día domingo. Cada vez se pone peor y las autoridades, pues bien, gracias, no solucionan el problema. La gente no quiere exigir, pues obviamente van a seguir pasando las cosas y disculpen, pero pues están dejando que les hagan lo que quieran, igual como en Zamora y en otras partes de Michoacán. Saludos compas.